En las redes sociales, se dio a conocer un polémico tweet, donde la conductora del programa matutino hoy, supuestamente se burló del joven Francisco Oriuela Ramírez, el mejor vendedor de empanadas del mundo, que con un vídeo se volvió viral, por su forma tan peculiar de vender, y después de que rechazara, la beca ofrecida por Telmex. La conductora escribió, en un supuesto tweet. ¿Para qué buscan al naco de las empanadas, si rechaza oportunidades de trabajo? Seguro no había puesto para barrenderos. Y ni eso sabría hacer. Rápidamente, la conductora escribió en su cuenta de Twitter, lo siguiente. Cuánta bajeza, maldad, y cobardía existe en algunos que usan las redes, para intentar hacer daño. Ahora inventan que me burlé, de un joven que vende empanadas. Quien me conoce, sabe que jamás humillaría a alguien, y menos a un hombre de bien que lucha día a día, y trabaja dignamente. Y agregó, lo bueno es que ahora es muy fácil darse cuenta, cuando alguien altera una cuenta para inventar mensajes, y calumnias. Aun con esta respuesta la conductora de Televisa, le llovieron comentarios e insultos en su red social, del polémico tweet, no se sabe si la conductora lo escribió, y después los borró, o fue asunto de un supuesto hackeo, a la cuenta de Andrea. Pero tú tienes la última opinión, dinos qué opinas del tema, la caja de comentarios siempre está abierta para ti, y no olvides suscribirte a InformaSan.